Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles en este martes. Hoy estas son las noticias. Muerte y destrucción deja el huracán Berlín tras tocar tierra en Islas del Caribe. Una muestra de su poderío es que lejos de perder fuerza, robusteció a categoría cinco. Además, advierten que este peligroso huracán Berlín podría impactar dos veces en México. Primero, en la península de Yucatán, después, en los límites entre Veracruz y Tamaulipas. Además, esta mañana le voy a platicar, el presidente López Obrador ha hecho la entrega de las primeras pensiones del bienestar con el cien por ciento del último salario recibido. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer como cada mañana poder saludarles este día. Hoy estamos a martes dos de julio. Vamos transitando en el día ciento ochenta y cuatro. Faltan ciento ochenta y tres días para despedir este año dos mil veinticuatro. Hoy te deseo un martes de entrega total. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Prepárense hoy para un día lluvioso debido a la presencia de una onda tropical, no es un huracán, es una onda tropical que desde la tarde de este martes comenzará a tener presencia con sus descargas eléctricas, vientos y torrenciales, lluvias según se puede interpretar en el boletín meteorológico de esta mañana. Se pronostica de forma aislada tormentas eléctricas dejando inestabilidad en el clima hasta mañana miércoles. Así que hoy por la tarde tendremos un día lluvioso, insisto, por una onda tropical. Por otra parte, el huracán Berlí continúa avanzando, sigue su ruta con dirección a la península de Yucatán, no está cambiando, avanza a treinta kilómetros por hora al oeste noroeste. Como le comenté el día de ayer, este huracán podría chocar con una vaguada en el Caribe, debilitando la fuerza de este huracán, bajando su intensidad destructora, quizás a la categoría uno, y esto ocurriría antes de llegar a las costas de Quintraro, como un ciclón debilitado. El Servicio Meteorológico Nacional me comenta esta mañana que, vaya, finalmente se da la advertencia de que este huracán Berlí, en el océano Atlántico, impactará posiblemente en dos ocasiones el territorio mexicano, las costas del sudeste del territorio mexicano. Los expertos en información meteorológica me anticipan que Berlí tocaría tierra por primera vez en la península de Yucatán, como un huracán categoría uno, tal vez categoría dos, a finales de esta misma semana, mientras que el fenómeno mantiene su trayectoria hacia el sureste del país, como un huracán, al último reporte ya en categoría cinco. Este primer impacto sucedería la noche de próximo jueves o la madrugada del viernes, mientras que el segundo azote ocurriría en los estados de el Golfo de México entre la noche de domingo o lunes próximo, según los pronósticos de la trayectoria de este peligroso huracán. Quiero recalcar que las lluvias de hoy por la tarde son por una onda tropical. Las bandas de nubosidad del huracán las sentiremos hasta el jueves por la noche o amaneciendo quizás el viernes. Así que para hoy preparen el paraguas. Vamos a la información internacional. El paso del huracán Berlí en las islas del Caribe ha dejado una inmensa destrucción y al menos una persona sin vida indica los últimos reportes preliminares de esta mañana. Berlí rompió récords al fortalecerse en apenas 48 horas debido a las aguas inusualmente cálidas en la región. Además de ser el primer huracán categoría cuatro, ya categoría cinco, en formarse en el Atlántico tan temprano en la temporada de ciclones tropicales. Este huracán Berlí causó, como le comento, estragos en Granada, Bárbados y Trinidad y Tobago y ahora amenaza incluso al sur de la República Dominicana y Haití. Esto fue informado y confirmado por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Ahora bien, las autoridades en Islas del Caribe han confirmado también al menos una persona que perdió la vida por el paso de este peligroso y destructor huracán Berlí, que sigue siendo por supuesto centro de atención a nivel internacional. A través de las redes sociales se pide, se exhorta a los ciudadanos resguardarse, protegerse en sus hogares, mientras que se sienten los efectos de una tormenta tropical y las autoridades trabajan para brindarles este apoyo, respaldo y realizar las labores de rescate, donde el huracán Berlí ya tocó tierra. Vamos ahora a otros temas, al escenario de la noticia nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció las primeras entregas de pensiones con el 100% del último salario recibido en beneficio de 31 trabajadores con vaya complementos que variaron entre 3 mil 3 pesos a 10 mil 371 pesos y un aumento en la tasa de reemplazo del 73 por ciento al 98 por ciento. Este fondo de pensiones para el bienestar estará beneficiando en su primer bloque a 249 trabajadores con su complemento para llegar al 100 por ciento de su último salario. De estas digamos primeras entregas hay que destacar que hay complementos desde 179 pesos hasta 11 mil 160 pesos. De hecho, el día de ayer, María Luisa Alcara, la titular de la Secretaría de Gobernación, comentaba que para poder recibir, obtener este beneficio, no es necesario hacer ningún trámite, sino que se estará recibiendo automáticamente al momento de la jubilación. Vamos ahora al territorio de la información local. El gobierno del estado de Yucatán planea la defensa, la protección del estado ante el destructor huracán Berlín. Ayer sesionó el Comité Estatal de Emergencia de este Consejo Estatal de Protección Civil que integran vaya autoridades y fuerzas militares en Yucatán para actuar y proteger a la población del estado ante la inminente llegada de este poderoso huracán Berlín a la península de Yucatán. El titular del Ejecutivo, el gobernador Mauricio Vila, escribió ayer en sus redes sociales, les recomendamos a todos los habitantes tomar las precauciones pertinentes y sobre todo, mantenerse informados a través de los canales oficiales. Esto fue lo que ayer escribió el gobernador del estado, Mauricio Vila, al hacer referencia del peligroso huracán. También se ha decretado ayer la primera alerta para todo el estado de Yucatán. El Sistema Nacional de Protección Civil estableció activar la alerta azul para todo el estado de Yucatán con motivo de la ubicación trayectoria y posible impacto del huracán Berlín en categoría finalmente ahora cinco, pero finalmente se espera llegue en categoría uno, por lo que se pide a la población en general mantener alto nivel de atención a la información oficial. Recuerde, solamente hay dos fuentes, Comisión Nacional del Agua y Protección Civil. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy martes les puedo compartir. El decreto del día de hoy, ninguna meta es gratis, para cumplir un sueño siempre hay un precio, de ti depende si lo pagas o te rindes. Soy Antonio García y como que ahora mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y mantener siempre abierta esta comunicación en las redes sociales martes. Ánimo, muy buenos días. Gracias.